Leonardo Silva Revisorio 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 Todos los humanos somos creativos. Es algo inherente a nuestra especie, todos lo tenemos. Pero la pregunta es, si todos somos creativos, ¿por qué no todos podemos ser Einstein, Van Gogh o Rembrandt? Y si estamos pensando en la creatividad como un proceso en el cual podemos hacer una asociación de información, ¿podemos tomar una máquina y destilar el ADN creativo de los grandes genios y tal vez replicarlo? Esa fue la pregunta inicial del proyecto de Next Rembrandt. La idea era tomar la información de todas las pinturas del pintor holandés y tratar de hacer una visualización con los elementos más importantes a nivel pictográfico. Es interesante pensar que utilizar a Rembrandt es también algo que desde un punto de vista para un holandés es algo muy sensible. Rembrandt, junto con Van Gogh y tal vez con Johan Cruyff sean los pilares más importantes de la cultura holandesa. El proyecto involucró a un gran grupo de personas de diferentes disciplinas. Teníamos personas, por ejemplo, que venían de historia y curación de arte. Teníamos personas que venían de análisis de datos. Teníamos personas que venían de análisis de materiales. Teníamos gente que era de impresión 3D. La gran dificultad al principio fue cómo podemos orquestar todo este grupo de personas en un conocimiento global acerca de Rembrandt. Rembrandt es un universo, es gigantesco. Cómo podíamos tomar pequeños pedazos de un lado a otro e ir formando un rompecabezas. La única consigna fue solo dejar que los datos fueran el guía creativo del proyecto. Podemos pensarlo desde una perspectiva de idiomas. Nosotros somos hispanohablantes, al menos la mayoría de los que estamos aquí. Y si escuchamos a un catalán, si escuchamos a un francés o a un italiano hablar, podemos entenderlos. Podemos escuchar la dirección de las frases e incluso entender las palabras. Pero son lenguajes totalmente diferentes. Entonces, para nosotros, lo que era importante entender es que teníamos este cuarto gigantesco con catalanes, italianos y franceses, de manera metafórica, y era tratar de crear un lenguaje común que los pusiera todos ellos juntos para contar esta historia. Un ejemplo interesante fueron los programadores en sí mismos. Los programadores tenían como misión final la creación de una base de datos que tratara de encontrar los patrones más relevantes de forma, color, material y geometría. Desde este punto de vista, no se ve a Rembrandt como un genio creativo, pero como un sistema que está generando algo. Entonces, cuando empezamos a platicar con los programadores, estábamos hablando de un idioma totalmente diferente al de un creativo o al de un historiador de arte. ¿Cómo teníamos que pensar a Rembrandt para poderle darle un sentido a la investigación? A la conclusión que llegamos es, Rembrandt, aparte de ser un genio creativo, es un sistema. Y es un sistema que tiene sus propias reglas, y las reglas tienen como finalidad la construcción de una representación gráfica llamada pinturas. Y las pinturas son sujetas a variaciones dentro de ese sistema. Hasta cierto punto empezamos a pensar en Rembrandt como una caja negra. Lo que es interesante de pensar, de migrar el pensamiento de un artista hacia una caja negra, un sistema, es que puedes empezar a replicar los pasos por los cuales una pintura emerge, y poder empezar a datar la información a partir de cómo está apareciendo desde una perspectiva analítica. Los pasos para empezar a trabajar en este proyecto fueron, desde el principio, estadísticos. Se tomó la obra integral de Rembrandt y se clasificó. Lo que se encontró es que había una gran proporción de portraits, de retratos. Los retratos eran alrededor de un 52% de las pinturas. Después de esto, se tomó un análisis demográfico de quiénes vivían en esas pinturas. Nuestra idea es que teníamos que encontrar los datos más consistentes. Una mujer pintada por Rembrandt es diferente a un hombre pintado por Rembrandt, o una persona de 40, o una persona de 20 años. Entonces, tratar de determinar qué grupo demográfico era el más consistente para poder empezar a trabajar desde ahí. Rembrandt es un pintor interesante, es bastante igualitario. Tiene casi la misma cantidad de hombres y mujeres. Al final, nos decantamos por los hombres porque muchos de los cuadros de las mujeres de Rembrandt son de su esposa y de su amante. El resultado final fue, debe ser un retrato de un hombre, pelo facial, entre 30 y 40 años. Esto fue también interesante porque me parecían más viejos. Quiere decir que tal vez la gente envejecía de manera diferente, o Rembrandt los pintaba de una manera diferente. ropa oscura, collar, un collarín, sombrero y mirando a la derecha. Interesante que cuando descubrimos que la gente miraba a la derecha, después correspondía una etiqueta de pintar retratos en la época de Rembrandt, que era un producto comercial que se vendía para un hombre y para una mujer, y los hombres usualmente miraban hacia la derecha, las mujeres hacia la izquierda. La parte más complicada a nivel técnico fue ir de la parte de 2D a la parte de 3D. Una pintura es distribución de material en un lienzo. Desde esa perspectiva, lo que queríamos hacer era tomar la imagen que se había generado y llevarla a una parte que fuera tridimensional. Para trabajar con eso, se utilizó una técnica especial desarrollada para reproducir obras de arte. La réplica de obras de arte se está volviendo un mercado muy importante en el mundo, y se ha desarrollado tecnología que permite reproducir obras de tamaño original hasta ciertos sentidos bastante similares a los originales. Lo que se hizo fue, trabajando con la Universidad de Técnica de Delft y el Mauritshaus, que es uno de los tenientes de una colección de Rembrandt más grande del mundo, se llevó los trazos escaneados por rayos X a ceros y unos, y después llevados hacia nuestra pintura y finalmente impresa con un material especial UV-Inc, que se imprimió sobre una superficie plana. El resultado es esto. Es una pintura que representa a Rembrandt desde un punto de vista estadístico. Ahora, la pregunta que tal vez sea más interesante sea, ¿se puede reproducir la creatividad? Y quisiera empezar por decir una paradoja, que fue mi experiencia personal en este proyecto. Todas estas gentes eran seres creativos. Algunos en la parte de datos, otros en la parte de historia del arte, otros en la parte de reproducción de obras en tercera dimensión. Es curioso pensar que la creatividad estaba buscando reproducir la creatividad. Y eso nos da un primer indicio de que, sea lo que fuere, las personas que crean esas herramientas que son creativas, son creativos también. El siguiente punto es, es cierto, las máquinas están tomando muchísimo de los elementos automáticos que tenemos en nuestras actividades diarias. Pero hay una cosa que las máquinas todavía no pueden hacer y que es muy claro en Rembrandt, como en cualquier artista. Cometemos errores. Nos equivocamos. Y los errores se vuelven virtudes para después explorar y crear nuevas experiencias creativas. Yo creo que mientras las máquinas no puedan reproducir errores y encuentren dentro de los errores nuevas oportunidades para ser creativos, creo que los humanos seguimos teniendo la gran ventaja en el aspecto creativo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.